Tras la denuncia pública de Somos Tus Ojos y el observatorio legislativo contra Ana María de la Luz Hernández Ayala, directora de gestoría y apoyo a la comunidad del Congreso del Estado por el presunto delito de peculado al desviar recursos o usarlos para una causa distinta, como lo señaló una agraviada que aparecía en uno de los listados de los beneficiarios sin que haya recibido ningún dinero. Este martes, el presidente de la Gran Comisión en Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, minimizó la denuncia porque dijo que solo se trató de un cargo de solo $900 pesos y señaló que es más grave lanzar acusaciones al aire, pues será la Fiscalía quien investigue los hechos. Previo a esa declaración, el oficial mayor en el Poder Legislativo, Gustavo García Utrera, señaló que la información difundida por las dos organizaciones civiles es el resultado de las acciones de transparencia que se han puesto en marcha en el Poder Legislativo y que en otra época eran impensables. Por otro lado, aseguró que es falso que se pretenda cobrar $25,000 pesos por poner a la vista cualquier tipo de información solicitada, esto de acuerdo a la ley de transparencia.